Como un viacrucis insoportable, es como describen los usuarios del sistema de transporte colectivo metro, la ruta para continuar su viaje desde el transborde en la estación Balderas de la línea 3, con dirección a observatorio de la línea 1, tras casi un año del cierre del tramo por reparación, que va de Salto del Agua a la terminal. Bueno, porque tienes que caminar o tienes que tomar el camión, pero luego no manches, se tarda un montón. Adultos mayores y personas con discapacidad son quienes más ansían la reapertura del transborde de Balderas, al asegurar que es la estación que hace conexión con distintas rutas. El servicio de apoyo de RTP desplegado sobre la avenida Arcos de Belén, que brinda servicio desde el lunes 9 de noviembre de 2023. Según usuarios consultados por el Universal, no se da abasto por el sobrecupo de viajeros, lo que implica retrasos de hasta media hora. Han pasado dos años desde que cerró la línea 1 para su remodelación y modernización. Cuando se anunció el cierre del segundo tramo que va de Salto del Agua a Observatorio, las autoridades capitalinas refirieron que esos trabajos durarían menos de un año. Sin embargo, a dos meses de que se cumpla el plazo, pliegos de madera y vallas naranjas aún impiden el paso a la línea rosa. Tras el anuncio del jefe de gobierno, Martí Batres, de la posible reapertura por tramos hasta la estación Balderas de la línea rosa, usuarios con incertidumbre esperan que se cumplan, para que, de milagro, sus trayectos vuelvan a la normalidad. Mantente informado con el Universal y suscríbete a nuestro canal.